La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia compradas y vendidas yo he visto como este hombre hacía tal cosa hablaba de que la rosa representa el martirio de San Jordi que es un símbolo de la iglesia etc, etc, etc esto es impopular y más en las iglesias evangélicas porque está todo rodeado de amistad, de amor de querer a nuestras mujeres de a mi familia etc, etc, etc es impopular, no gusta esto nos hace a la iglesia del camino ser divergente en la mayoría de núcleos evangélicos Barcelona, Cataluña España, mundo yo me he levantado y en estos días por causa de enfermedades de visitas a hospitales de visitas a adultos me hemos podido preparar de lo cual me arrepiento hemos podido preparar a conciencia el día de hoy de lo cual me arrepiento por norma y hoy lo hemos hecho también pero no lo hemos preparado como debiéramos por norma nosotros salimos a repartir Biblias este día gratis salimos a combatir este libro este día de tanto paganismo fijaros como lo disfraz en el día del libro de la cultura de que se regalen libros claro y esto es precioso porque los niños tienen que aprender porque tenemos que abrazar conceptos tenemos que culturalizarnos y cuanto más cultura y libros leamos la escritura dice todo lo contrario el conocimiento es vano solo el conocimiento de la escritura de la santa escritura es un pensamiento sectario totalmente somos sectarios en este aspecto yo perdonadme me veo y me confieso que tengo este pensamiento y me pongo delante del señor y poniéndome delante del señor le digo Dios mío si no es de ti quítamelo no proviene de ti yo no quiero esto porque me hace impopular me hace bueno que no pueda tener la comunión de ideas que quisiera tener con los demás hermanos que los consideramos hermanos etc yo me he levantado esta mañana y vine a orar a la iglesia tal como abrí la escritura yo no soy increíble en estas cosas he leído este capítulo o no es que yo encontré el texto sino que el texto me encontró a mí es muy distinto capítulo 17 verso 16 de Hechos tal como abierto la Biblia sucedió esto dice así la escritura mientras Pablo escuchar bueno buscadlo está aquí arriba vale deja ese yo seguiré leyendo pero tú deja ese mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría mientras mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron a la areópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien Dios anunció el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para quien diga y hable de que su raza es distinta a la otra para quien hable de que bueno es que ellos son diferentes ellos son diferentes Pablo dice de una sola sangre usted tiene la misma sangre que el que tiene al lado que el rubio que el negro y que el chino tiene la misma sangre la Biblia dice que es una misma sangre toda de una misma sangre eso dice la Biblia para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho porque el linaje suyo somos bueno a leer el verso 1 el verso 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la ignoración y tal como lo recibo el siglo ministro Pablo se enaldecía viendo la ciudad entregada a la ignoración lo que más me impacta de este pasaje 16-17 17-16 mientras yo leía este pasaje me ha impactado algo cuando habla de enaldecer luego entraremos aquí habla de de un enfado tremendo Pablo se enfadó grandemente su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la idolatría viendo la ciudad entregada a la idolatría y lo que me ha llamado la atención en la manera en relieve es que Pablo esta no es tu ciudad Pablo no estás en Yerushalayim no están adorando otros dioses en la santa ciudad no estás con tu pueblo no estás en tu ciudad no es Israel es Atenas es lo normal lo normal en Atenas es que adoren a otros dioses pero aún lo normal le enaldecía porque la visión de Pablo en cuanto al evangelio no era una visión sectaria de cuatro amigos de cuatro iglesias la visión de Pablo del evangelio era una visión universal Dios es para todos se enaldece porque la gente que no conoce a Dios está inmersa en la idolatría se enaldece porque la ciudad de Atenas donde hay pensadores eminentes están doblegando sus rodillas ante dioses que no son se enaldece aunque no sea su patria porque su patria es Dios y las almas son peces que pescar cuando él empieza a hablar y a testificar los epicúreos y los estoicos le tienen que decir estás predicando de nuevos dioses una nueva enseñanza y dejadme que empiece a hablar tristemente estas palabras que los estoicos y epicúreos dijeron en aquel tiempo hace dos mil años porque no conocían a Jesús son las palabras que se dicen hoy en las iglesias cuando el evangelio de Jesús es predicado no lo habéis entendido que lo digan los epicúreos y los estoicos es normal nueva enseñanza para ellos pero cuando usted se presenta de la mayoría de evangélicos y les presenta el mensaje del arrepentimiento conforme a Cristo mandó que se predicara les está diciendo que nueva enseñanza es esta de que me estás hablando cuando podemos coger primera de corintios cuando podemos coger romanos cuando podemos coger apocalipsis y decir la biblia nos enseña a huir de la idolatría que nueva enseñanza es esta nuevos dioses tienen otro dios yo digo si distinto al tuyo mi dios no tolera la idolatría el dios de la biblia la biblia que yo tengo reina balea 1960 la biblia que yo leo no tolera la idolatría no la tolera la situación es tan grave en este tiempo que el evangelio es una nueva enseñanza en los evangélicos por eso no cabemos en ningún sitio por eso estamos tan solos que solo tenemos a dios no cabemos con nadie y eso no significa que no nos respetemos los amemos eso no significa que queramos comunión con los hermanos la queremos la deseamos es un mandamiento de dios que también está en nuestra biblia pero cuando se les presenta el evangelio nosotros no podemos tocarle inmundo bueno pero esto que me estás contando que me estás contando que nueva enseñanza es esta es una nueva enseñanza para aquellos que dicen tener la enseñanza el espíritu de los epicúreos y los estoicos y entre todos los atenienses era el espíritu que hoy reina en la mayoría de iglesias y mucho más patentemente si lo digo yo de donde salimos que deseaban escuchar algo nuevo el deseo de los hombres te he cambiado que me emocione dime cosas venga dime cosas dime cosas nuevas quiero aprender cosas nuevas cuando no hay nada nuevo debajo del sol escrito está 66 libros que salgan una vida no nos vamos a salir de ahí ninguna nueva doctrina ninguna nueva enseñanza lo antiguo para estos evangélicos es nuevo les predicas el evangelio antiguo y no lo han escuchado ellos han escuchado Jesús te ama no existe es un versículo entre miles y cientos de miles hay otros que dicen como no te arrepientas Jesús te odia como que estás hablando si el señor dios todopoderoso está irado contra el impío todos los días pero cuando ministramos esto cuando hablamos esto somos raros extraños no pueden aceptar esta nueva enseñanza cuando no es nueva sino que es antigua deseaban escuchar algo nuevo lo antiguo es extraño volver a las escrituras es extraño cuantas veces que de esos extraños dices hermano versos extraños llaman a la biblia extraña extraño significa forastero que no se conoce extraño la biblia es inconocida desconocida en las iglesias evangélicas extraño para ellos el contrario lo que los judíos piensan si se enardecía Pablo su espíritu se enardecía cuando los paganos practicaban paganismo y ahora ya toca predicar pastoralmente para cada uno de vosotros como es que vosotros no os enardecéis cuando los cristianos practican paganismo estoy muy triste estáis cambiando para mal que os pasa donde está ese celo donde está ese enardecimiento que están haciendo donde está que ocurre si Pablo se enardece por los paganos que practican paganismo os imagináis Pablo viviendo hoy viendo que se regala un ídolo o que se vende un ídolo alguien que confiesa que Cristo es su señor que pensaría el apóstol se enardecería bueno yo pienso que no lo permitió el señor que viviera porque hubiera sido culpable de asesinatos múltiples no sé cómo reaccionarían los padres de la iglesia ante este tiempo bueno yo sí que lo sé que tengáis algo presente el discípulo Timoteo discípulo de Pablo murió apedreado denunciando una fiesta pagana como el día de hoy Timoteo el que tú lees ese murió asesinado cuando denunció una fiesta pagana porque el espíritu de Timoteo se enardecería por la idolatría que ocurre y vuestra familia que clama ser cristiana y vuestras casas que se ganan la vida vendiendo ídolos que cambian el evangelio por un día y lo ven en vez de color rojo color verde de dinero no les habláis estáis pecando delante del Señor porque vuestra obligación es hacer lo que hizo Pablo la respuesta de Pablo ante ese enardecimiento fue verso 2 así que discutía en la calle con los inconversos se fue a la sinagoga impresionante donde fue Pablo a discutir a la sinagoga ¿por qué? ¿alguien puede decirme el por qué? ¿me podéis decir el por qué? no fue a los atenienses a discutir sino fue a los hebreos a la sinagoga de Atenas ¿por qué? porque los que sabían lo que significaba la idolatría no estaban en la calle sino en la sinagoga los hebreos de Atenas no testificaban acerca de la idolatría y la respuesta de Pablo ante ese día de idolatría era voy a quejarme a los que tienen la Biblia ¿qué os pasa? ¿qué os pasa? ¿qué os pasa? los que estaban en la sinagoga eran cobardes conociendo a Dios pero no importándoles nada a Dios el que abandona a Dios abandona su alma mira puedes desplazarte de lo que quieras puedes venir a la iglesia y hacer ver que estás bien puedes hacer lo que te dé la gana pero la evidencia de que cómo estás andando es que estás enfermo gravemente enfermo ¿qué te pasa? cuando se enardecía tu espíritu ahora no se enardece ya no pasa nada estamos normalizando el pecado pero te quedo y gracias a Dios porque se levantan gente que aún se enardece su espíritu otros van cayendo pum como fichas de nómina pum pum y vienen pero los ves caídos totalmente caídos ahí está la puerta y está abierta para entrar y también para salir no vamos a permitirlo no voy a doblegar el brazo seremos impopulares seré impopular me da igual hermanos no voy a permitirlo la actitud de Pablo no fue discutir con los idólatras ignorantes sino con los sabios permisivos por eso yo mi actitud ahora es discutir con vosotros hablar ¿qué habéis hecho hoy? aquí es la sinagoga y yo no soy Pablo pero soy un hijo de Pablo ¿qué habéis hecho? ¿veis? la gente perdía contentos por eso no os pasa nada me parece que no vamos bien la adoración a otro Dios provoca un cambio de actitudes e inquietudes y nunca el enemigo permitirá que sepas que adoras a otro Dios ¿estás escuchándome? la adoración a otro Dios provoca un cambio de actitudes e inquietudes ya no hay inquietud cambio de actitud pero yo sigo a Cristo ¡no! según cambio de actitud frente al pecado ya no estás siguiendo a Cristo se parecerá podrás venir a la iglesia te arrodillarás en casa no estás siguiendo a Cristo es lo que dice la palabra no lo digo yo el que es nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar quien se insensibilice al pecado está enfermo de muerte y quiero apartar a la gente que no les ha les ha sido predicado acerca de la idolatría porque el tema de hoy es que el mensaje de la idolatría es una de las doctrinas perdidas de la iglesia la iglesia no tiene ni la menor idea de lo que es la idolatría porque la iglesia por definición es idolada porque Lutero no lo coló todo y porque hay algo que Dios me ha hablado hoy que os quiero compartir la idolatría es la doctrina una de las doctrinas perdidas en las iglesias y esto quiero por favor os lo pido que os lo apuntéis grabaroslo en el corazón porque creo 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 que el Señor me ha hablado la idolatría es otra de las doctrinas perdidas en la iglesia ¿por qué? no se habla de idolatría escuchad porque la idolatría es de los pocos pecados que no afecta o agrede directamente a los hombres sino sólo agrede a Dios me estáis escuchando la idolatría no agrede a mi hermano no agrede a mi familia la idolatría no se entiende ¿por qué? porque sólo agrede a Dios en las iglesias no importa lo que Dios te duele importa lo que duele la iglesia importa no hacer daño al hermano porque eso eso nunca pondrá en las iglesias ¿eh? porque porque es puro humanismo porque si dañas al hermano se te irá y ya no pondrá en la ofrenda y te bajará la paga y el humanismo que ha tomado la iglesia provoca de que no se deje de predicar y amar al prójimo pero la idolatría no se predica ¿por qué? porque como no agrede al prójimo no hay nadie que se vaya de una iglesia porque es idolatrado bien muy bien como agrede a los hombres los pecados que agreden a los hombres son predicados es el único pecado que el hombre no entiende porque la idolatría no se siente no está en nuestra ADN al contrario nuestro ADN está a ser idolatrado en las iglesias no importa lo que a Dios le duele no importa no importa el humanismo no ha borrado de las iglesias amarás a tu prójimo porque tu prójimo es humano pero el humanismo no ha borrado amarás a Dios estoy lleno del juicio del Señor la idolatría no es algo entendible para el hombre porque no se siente tal pecado porque no me hiere porque al contrario me da placer no se siente pero Dios lo siente no se llora en las iglesias pero Dios lo llora se enarneció el espíritu de Pablo se enarneció mi pregunta es usted se puede enfadar solo se puede enfadar solo usted no, no no se puede enfadar sin que haya nada que le enfade ahora me voy a enfadar no, si estás contento no te puedes enfadar tiene que haber un agente externo que provoque algo interno ¿entendéis? no me puedo enfadar solo bueno, alguna gente sí conozco a gente de repente ya está le hemos liado pero yo no me puedo enfadar solo tiene que haber algo que me enfade su espíritu sena decía porque lo externo le enfadó ¿cómo nos puede enfadar la idolatría? la educación de la palabra y la comunión con él provocará que sintamos lo que él siente la comunión la comunión con el Señor y la educación de la palabra provocará que sintamos lo que él siente me entero de que hay padres que han permitido a sus hijos comprar monas no sé dónde habrá salido el dinero es una locura con lo que has salido con lo que tú ya sabes y escuchadme aquí hay una prohibición no prohibir en esta iglesia no se prohíbe nada solo se enseña y que cada cristiano haga lo que él crea si queréis vender si queréis comprar si hace lo que queráis pero si venís aquí se os va a decir lo que dice la palabra su espíritu se enaldecía Pablo llegó a sentir lo que sentía Dios la idolatría duele en el corazón de los que están cerca de él si no te dolió a ti las fiestas paganas si no te duele o es que no estás leyendo todo lo que tienes que leer porque hay textos que te los han interpretado esto no es para aquel tiempo esto no es para ahora esto es para antes o es que no estás cerca del corazón de Dios se mereció y denunció y esa denuncia lo llevó al Areopago los sentimientos de Dios en Pablo lo llevaron lo llevaron a la denuncia y la denuncia lo llevó al lugar donde los hombres más sabios de la historia han dado sus discursos pero un día el Areopago no escuchó aritmética ni filosofía no escuchó los pensadores estoicos ni los epicúreos escuchó escuchó el Evangelio de Cristo ¿por qué? porque alguien denunció denuncia no con un espíritu de saber más que los demás no que yo sé y tú no no que yo no, no no que soy más santo no denuncia por el amor de las almas por amor de Dios por su carga en nosotros gracias ayúdanos a que se enardez que a nuestro corazón cuando veamos a gente que confiesa tu nombre que cae en estas costumbres no para saber más que ellos solamente porque creemos que esto está escrito Dios mío tenemos una carga terrible en nuestro corazón porque creemos que esto está escrito escrito está en tu palabra huítele en la gloria está escrito lo dijo el apóstol Pablo Pedro habla de ello Juan habla de ello todos hablan de ello te ruego que apliques esta doctrina perdida en la iglesia evangélica de este siglo ya que no se habla de esto estamos bajo el látigo de Roma bajo el yugo de la iglesia católica apostólica romana la denunciamos como la gran ramera pero caemos en sus tretas y participamos de sus fiestas es una locura señor te vuelvo que nos ayudas en el nombre de Jesús tu hijo amén 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 Gracias.